Vino la pandemia y al gobierno se le olvidó la deuda histórica que tiene con las mujeres. Parece que las movilizaciones del 8 de marzo, las mujeres asesinadas, los reclamos de todos los sectores, el sufrimiento de muchas, le hicieron lo que el viento a Juárez, al hombre que desde Palacio Nacional toma de manera unilateral las decisiones de este país. No lo disimulan, parece que estaban esperando con ansias a que la agenda cambiara, que se hablara de otra cosa, que a la gente se le olvidara. Y pasó, vino el COVID y cambió la agenda del país y del mundo. Y sí, hay que decirlo, la llegada de este virus atropelló los avances logrados para visibilizar las exigencias del cese total a la violencia hacia las mujeres y la responsabilidad irrevocable del Estado. El confinamiento metió el terror de miles. Y aunque los datos del gobierno mientan, las de las mujeres y organizaciones que no quitan el dedo del renglón no, como la Red Nacional de Refugios, X Justicia para las Mujeres o el mapa de feminicidios con María Salguero. 11 mujeres asesinadas al día. 150 mujeres que murieron porque el gobierno no le importó. Se han registrado máximos históricos de llamadas hechas por mujeres al 911 reportando violencia familiar. Los refugios están entre el 80 y el 100% de su capacidad. ¿Ustedes creen que con este panorama se debiera quitar un solo peso de los recursos destinados para frenar las violencias y otorgar justicia? Claro que no, pero el gobierno cree que sí. Y por eso recortaron hace unos días el 75% del cierto presupuesto en capítulo 2003.000 de el INMujeres y también 37 millones y medio de la alerta de género destinado a varias entidades. Y el gobierno alega que los recortes son gastos operativos, pero esto es una mentira. El presupuesto 2020 para las mujeres también recibe un recorte mayor en diversos programas sectoriales, en las secretarias federales. Los programas destinados a la equidad de género y prevención a la discriminación tuvieron un recorte de 1.872 millones de pesos. Ahí está la Secretaría de Educación Pública, el Programa de Estancias Infantiles, la Fiscalía General, la SEGOP, la Secretaría del Trabajo. Este gobierno considera que es un acto de justicia presupuestal recortarle los pocos pesos que tienen los programas destinados a las mujeres en este país comparados con los proyectos faraónicos del presidente como el tren Ecosida o la refinería que atenta contra el cambio climático. Esta no es la representación que nos prometieron. Por eso yo me sumo a la acción urgente que llaman Amnistía Internacional, X Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios, para que se le meta reversa a este recorte presupuestal. Ni un peso menos para las mujeres en este país. Ni una menos. Yo soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna dale click.